Hola, ¿cómo están? Soy Gustavo González Este es el canal de Art de Figura Bien, acá estoy con mi hoja Tengo un modelo referencial ahí Es un amigo, un artista de acá de Perú Su nombre es Reeder Y pasó por mi taller alguna vez Y me ayudó para hacer un cuadro Donde él iba a ser protagonista Un soldado Muy bien El Pentágono de la Muerte Es el título del video En donde quiero de alguna manera Representar ese sentimiento que tenemos Cuando hacemos un retrato Y caemos en las desproporciones En algunos sitios específicos Y muchas veces nos damos cuenta Pues cuando ya es demasiado tarde Aquí estoy planteando entonces Un rostro El rostro de Reeder En donde inicio entonces Con el primer punto Que en este caso Tengo entonces una idea Muy general de la cabeza Por acá ya sé que va a ir el cráneo La cabeza Pero todo está en un estado De latencia Todavía no hay nada dicho No hay nada definido Solamente son líneas bastante abstractas De las formas grandes Pero cuando nosotros Vamos al siguiente paso En donde ya tenemos que colocar Cada una de las facciones Pues ahí ya entramos en un dilema Prácticamente Es decir ¿Dónde vamos a ir colocando El ojo Nariz, boca Bien Entonces Atrás tenemos el cráneo La bóveda craneal Es amplia Así la ponemos De una manera Muy conceptual Y de este lado También Ya Lo correspondiente Al frontal A la cara Y vemos que hace Una coincidencia En donde El maxilar Termina siendo El comienzo De la oreja Entonces Ese es el primer punto Bien El primer punto Nosotros tenemos que calcular De ahí Hasta el ojo Relativamente Hasta el ojo Bien En muchos rostros Lo que ocurre es que La oreja Va a dar al nivel De la ceja De ahí Ya tenemos la idea Bastante clara De la cuenca La cuenca Del ojo ¿No? La cuenca Del ojo Y luego El globo ocular Por dentro Acá Vamos a representarlo Así El globo ocular Acá A este lado El otro borde De la ceja Va a entrar acá De este punto A este acá Hay una medida Que tenemos que Evaluar Y conseguir Hacia el ojo Démosle un poco Más de detalle Más Más realismo ¿No? Para asentar La importancia De ese De este espacio Aquí está El párpado De abajo El ojo En sí Y la pestaña ¿No? La ceja Como les dije Va acá arriba ¿No? Tiene sus propios planos Su nariz Hacia acá ¿No? Pero veamos Solamente El aspecto De los puntos De punto A punto ¿No? De punto A punto Músculos Seguimos Con el tercer punto Tenemos Uno Dos El tercer punto A evaluar A considerar En cuanto a la proporción Es del ojo Hacia La Nariz Hacia el ala De la nariz Este espacio Hay que evaluarlo Es decir Hay que Tenerle una Una observación De cerca ¿No? No dejarlo No dejarlo Muy suelto Muy a la ligera Tenemos que Considerar Este espacio Con relación a esto ¿No? Entonces sería Un segundo punto Hasta aquí Marquémoslo así Con un Un ligero punto Este es el otro Es que hacer retratos Es hermoso Pero Si tenemos Una Una noción De Los puntos Complicados Ya vamos a tener Más cuidado No vamos a caer En Desproporciones Que después Solo nos afligen ¿No? Nos tienen Nos dejan pensando ¿No? Durante muchos días Nos dejan pensando Que no somos talentosos ¿No? Pero no Es simplemente Una Una falta Una falta De Información Técnica Uno Dos Tres Cuatro Hacia la Comisura De la boca Es decir Hacia el límite Externo De la boca Entonces La línea de la boca Debe estar pasando acá Y hago el cálculo En donde Debería estar Ese Ese Punto Yo creo que Debería ser por acá ¿No? Porque estoy lanzando Una vertical Se va entendiendo ¿No? Que Voy uniendo Los puntos Cuarto Punto La comisura De la boca ¿No? La boca Entonces La compone La parte De los labios Y El músculo Que lo rodea Es el orbicular De los labios ¿No? Es un músculo Que viene hacia acá Y hace Estos relieves Hace estos relieves Estos relieves Acá Hace estos relieves Y Nos deja Esta Esta parte Libre De donde Se sostienen Otros músculos Oponentes ¿No? Si el orbicular Cierra Cierra La boca El orbicular De los labios Cierra la boca El Los músculos Oponentes La abrirán Bien Observamos Los planos Un poco De la boca Pero Bien Sigamos Una Dos Tres Cuatro Nos falta Un punto Ese punto Vendría a ser Es decir Donde encontramos Dificultades En la proporción Es hacia el ángulo En donde Sube el maxilar Bien Hay un ángulo Entonces aquí En donde el maxilar Ya Corre En un En un sentido En una dirección Distinta A esta otra ¿No? Esta es una dirección Que viene desde el mentón Vamos a dibujar el mentón Hacia acá En este caso El mentón De River Es pequeño En relación A su frente A su cara Y Este ángulo En donde ya parte Hacia arriba ¿No es cierto? El maxilar El maxilar Termina por acá De ahí Empiezan los dientes Luego ya es el maxilar Superior Bien Entonces No olvidar Marcar el punto En el caso De él Es acá ¿No? Entonces Uno ese punto Y ya Llego hasta El orificio De él Del conducto auditivo ¿No? La oreja Por acá Entonces Hago su oreja Busco el nivel En donde Está este pabellón Externo Bien Es solamente un título Pero Lo que intenta Es que Tú puedas recordar fácilmente En el momento En que estés haciendo Tu buen retrato Muy bien estudiado Que puedas tener Recordación De De este aspecto ¿No? Tener cuidado En estos puntos En estos cinco puntos Deben tener una proporción Puedes compararla En este caso Fíjense ¿No? Al límite De la De la nariz Es Igual Al borde De la boca ¿No? Igual También acá ¿No? Viene a dar Esta medida Viene a dar Aquí Cerca al borde Del párpado Y Esa misma medida En este caso Va Hasta acá Entonces Tengo relaciones De medida Que me ayudan A conseguir El parecido Bien No me estoy basando Tense cuenta Que no me estoy basando En Cánones En ningún momento ¿No? No estoy haciendo La medida Del canon Porque Eso solamente Me conduce A un A un mismo rostro Todas las veces Bien Esta relación De medida Esta técnica Esta técnica Lo que hace es Eh Enseñarte A proporcionar Desde el aspecto Naturalista Es decir Lo que tienes Delante Eso es lo que Estás estudiando Hay muchas otras Partes Que merecen Un Un detenimiento Un Una observación Un estudio Por parte nuestra ¿No? Todas las partes Podría decirse Que son importantes Pero Esos cinco puntos Podrían ser Especiales Para Para los que En estos momentos Tienen problemas De Justamente Pierden Las Pierden Las proporciones ¿No? Para ellos Es justamente Este alcance Podría decirse Que hay otros Dibujantes Que ya tienen Más Experiencia Más nivel Más calidad De trabajo Por Porque ya Tienen Mucho Recorrido ¿No? Entonces Para ellos Este tipo De recursos Ya Ya Lo manejan ¿No? Lo intuyen Rápidamente Pueden Encontrar Las Las Microproporciones De cada Rostro Bien Pero No dejemos De practicar ¿No? Estructuralmente Esta parte También es importante Aquí el cabello Lo tarda un poco Bien Pero sabemos Sabemos que Sabemos que Esta parte Corre hacia allá ¿No? Hace un relieve La línea media Hay que tener Mucho cuidado Y estos planos Van para allá ¿No? Aquí se forman Unos planos Aquí también O podríamos Imaginarnos Otros Otras formas Otras formas También Sencillas Y que nos ayuden A A proporcionar ¿No? Es el difícil Concepto De la proporción Que nos ayuden A proporcionar De manera sencilla De manera sencilla Hacia allá Necesitamos Espacio El cabello Es un poco Más alto Digo que es De la muerte Porque sentimos Una sensación Muy Muy terrible ¿No? Cuando Vemos que está Totalmente Desproporcionado Nuestro trabajo Muy bien Muy bien Creo que Creo que queda El concepto Ahí Ya expuesto Les agradezco mucho Pueden ver los enlaces Para Apple Productos Y Altayers ¿No? Hay libros Hay videotutoriales Hasta luego